estamos aquí en un nuevo vídeo vamos a jugar aquí en esta mapa de al extremo vamos a ver aquí en una explosión vamos aquí a explotar vamos a hacer unas explosiones ahora estamos en un nuevo vídeo estamos escuchando en el mundo estamos en una gran extensión estamos en creativos estamos en una torre ahí está mi vicinación acabamos de vigilar pero... esta es mi... ahí está mi esta base de pelanca que tengo que tocar aquí está mi closet para la explosión lo puedo esconder si algo va a mostrar muy malo pues así nomás tenemos nomás tenemos pura armadura de esto de iron ¿ya quieren empezar? 1... 2... 3... 4... ¡Venga! 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 ¡Venga!